Hola, buenas, ¿cómo están? Hoy les traigo una piñata de Lego de la forma más sencilla y de un tamaño pequeño pero igual ustedes lo pueden hacer de un tamaño más grande no sé si se logra apreciarle el dibujo ese uno solo es la estructura no la quise sacar con mucha tinta sino así lo que yo quiero hacer es reproducirla por parte una cajeta, una caja acá una base y una base en medio y la división de lo que es las piernitas y pegarle el brazo y después procedo a pegarle lo que es la cabecita algunos para ser más fácil lo que puedes hacer tú es estilo tambor yo la voy a hacer en 3D o piñata entera el estilo tambor cuenta de la siguiente manera esta imagen tú la haces sobre el cartón dibujas el contorno lo recortas dos figuras iguales y una tira para unirlas para unirlas las dos y listo solo sigues procedes a a vestirla y ya terminaste en este caso yo lo quiero hacer de otra manera algunos la visten de esta manera no es muy buena la calidad de la impresión pero por ahí va lo que pasa es que no estoy imprimiendo sino que me estoy fijando directamente de la imagen y voy viendo pero más o menos se hace una idea en internet pueden buscarla entonces lo que yo les quiero mostrar bueno lo que yo quiero mostrar es que ya conseguí una caja pequeña de cartón para poder hacer la parte del pecho este va a ser el pecho pero si se fijan esta parte de acá es un poco más pequeña y esta parte más ancha así que en esta caja en ambos lados voy a hacer esta parte más pequeña y esta parte más ancha esta mide 8 centímetros de altura así que ustedes van a decidir que tanto es el tamaño de sus piñatas este es para una piñata más o menos de casi casi de 25 a 30 cm centímetros la que quiero porque la cabecita igual la voy a hacer después que va pegando ya va sumando hacia arriba la quiero digamos de unos 6 a o 7 cm o 8 cm igual igual que la base pero un poquito más delgada y más en medio después la base que va aquí que es la división que les enseñé que es esta puede ser de unos 4 cm y después las piernitas las piernitas pueden ser 8 cm 10 cm de largo si van sacando si van sacando cuenta pongámosles que yo les dejo 10 cm de largo esta franja 4 ahí llevamos 14 más aquí digamos que esta va a llevar 8 llevamos 22 más 8 cm hacia arriba ahí se nos hace 30 ya se fijan ya uní las piezas como les decía a los extremos le hice una perforación aquí otra allá y le puse ya lo que es para sostenerlo y le hice un hoyo un orificio ¿por qué? porque yo les había dicho a ustedes desde el inicio que esta pieza iba a ser simulando el pecho y aquí va lo que es la cabeza entonces quiero que esta pieza sea como mi ollita el depósito donde van todas las pastillas si en dado caso ya aquí está lleno pongámosle entonces la cabeza sería la segunda pieza para que abarque la pastilla entonces la cabecita yo la voy a o hago en conseguir este ojo para para amasar pan me lo acaba de traer mi hija que se hace el cartón se enrolla de esta manera para que él vaya suavizando si no tiene una algo así con una botella puede ser también o algo que sea cilíndrico para ir simulando lo que es en los tubos cilíndricos y así hasta que quede vas apretando hasta que quede enrollado cual es el objetivo final esto una vez que ya tenga mi forma cilíndrica yo la voy ampliando según como yo quiera mi círculo entonces ya esta pieza al unirla ella iría acá listo sería en esta parte si se fijan no le voy a dar toda la altura como les dije no puede ser mi cabeza más grande que el pecho o el cuerpo así que esa altura sería más o menos hasta por aquí hasta la mitad y según el dibujo quedaría esto entonces lo que yo hago es lo siguiente esta base la dejo hasta acá pero la dejo montada sobre un círculo más pequeña simulando ya sea el cuello o buscando como queda redondo ya hice un aro de cartón no es tan muy ancho que digamos ese es para simular lo que es el cuello puedo pegar esta tira hacia acá adentro o las puedo sacar hacia afuera para que no me cierre mucho el orificio del del hueco de las pastillas eso que más mejor así factible ahí esta otra pieza la bajo la bajo ahí y las uno acá no es que va a quedar esa altura sino que voy calculando que por lo menos el anillo sea un poco más chico o esto sea un poco más grande así que el anillo va a ser un poquito más hasta acá para simular lo de la cabeza hasta aquí el cuello y la cabeza bueno ya se fijan ya uní las piezas como les decía a los extremos le hice una perforación aquí otra allá y le puse ya lo que es para sostenerlo y le hice un hoyo un orificio ¿por qué? porque yo les había dicho a ustedes desde el inicio que esta pieza iba a ser simulando el pecho y aquí va lo que es la cabeza entonces quiero que esta pieza sea como mi hoyita el depósito donde van todas las pastillas si en dado caso ya aquí está lleno pongámosle entonces la cabeza sería la segunda pieza para que abarque la pastilla entonces la cabecita yo la voy a o hago el conseguir este ojo para para amasar pan me lo acaba de traer mi hija que se hace el cartón se enrolla de esta manera para que el vaya suavizando si no tienen una algo así con una botella puede ser también o algo que sea cilíndrica para ir simulando lo que es en los tubos cilíndricos y así hasta que quede vas apretando hasta que quede enrollado ¿cuál es el objetivo final? esto una vez que ya tenga mi forma cilíndrica yo la voy ampliando según como yo quiera mi mi círculo entonces ya esta pieza al unirla ella iría acá listo sería en esta parte si se fijan no le voy a dar toda la altura como les dije no puede ser mi cabeza más grande que el pecho o el cuerpo así que esa altura sería más o menos hasta por aquí hasta la mitad y según el dibujo quedaría esto entonces lo que yo hago es lo siguiente esta base la dejo hasta acá pero la dejo montada sobre un círculo más pequeña simulando ya sea el cuello o buscando como queda redondo ya hice un aro de cartón no está muy ancho que digamos ese es para simular lo que es el cuello puedo pegar esta tira hacia acá adentro o las puedo sacar hacia afuera para que no me cierre mucho el orificio del del hueco de las pastillas eso que es más mejor así factible ahí esta otra pieza la bajo la bajo ahí y las uno acá no es que va a quedar esa altura sino que voy calculando que por lo menos el anillo sea un poco más chico o esto sea un poco más grande así que el anillo va a ser un poquito más hasta acá para simular lo de la cabeza hasta aquí el cuello y la cabeza listo yo ya tengo la pieza montada ya les muestro ya está ahí ella le puse una pieza una tira abajo como la que sale el ego que es donde van las piernas la parte de acá ya hice las piernas son estas así que ella vaya montada de esta manera y ella va a quedar así en la parte de acá abajo se mira una diferencia que cuando yo meta la piernita ella va a quedar así que es lo que yo quiero hacer o quiero inventar es atravesarla con un palito de lado a lado las dos piernas para que ellas puedan obtener movimiento o quedar estacionarias no miren a la final lo que hice fue que monté la patita en la parte superior de abajo se fijan la monté ahí vamos a darle vuelta miren la monté ahí la monté ahí y solo le puse una tira de cartón entonces ella me va quedando así espérenme aquí no sé si lo logran apreciar ahí y de perfil va quedando así bueno lo que yo quiero que vean acá como fue que yo hice la división la parte de acá la tira que lleva creo que como el cinturón eso la hice como medio centímetro hasta dentro en todos los bordes y para poder yo calcular digamos que yo hice mire calcule cuánto medía de ancho acá entonces eso lo dividí a la mitad entonces este es el centro de ellos entonces del centro yo le di un centímetro a ambos lados para poder hacer esta tira entonces el espacio que hay desde aquí para acá entonces yo le di un centímetro del borde para que no pegara desde el borde igual acá viceversa que hice con este lado bueno con este lado yo dejé un centímetro a cada lado de ambos lados a ambos lados entonces yo con un exacto lo que voy a delinear la parte que quedó dentro para hacer la silueta de borde entonces ya acá ya estamos ya solo sería sacar los brazos hacerle los brazos y no crean todo eso es dibujado todo lo estoy haciendo es dibujado así que calculando con una regla igual para hacerle yo estas patitas lo que yo hice fue calcule el ancho de este dejándole digamos que sin medida dos dedos dos dedos a ambos lados entonces hice una tira larga recta así completa entonces dije digamos que esto mide 10 centímetros pongamos que yo le di aquí 3 centímetros y aquí le di otro 3 centímetros y acá le di 4 centímetros y ahí completan los 10 para poderle hacer las divisiones de la vueltecita y la medida completa de mi tira o sea hice una tira larga rectecita y después solo hice digamos que 3 centímetros de aquí hasta 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 tope de aquí hacia arriba 4 centímetros hasta acá igual acá 3 centímetros todos completos después ya desmarqué e hice una división y calcule que tan largo yo lo quería sacar entonces ya eso es el de menos ya ustedes a simple vista ustedes lo pueden calcular y hacer fijan ya ella está prácticamente hecha solo me falta es ponerle cartapesta si quiero o cinta para reforzarla se miran y en la parte interna esas son las uniones que tiene el cuello al cuerpo entra ese para para lo de la pastilla su espacio sería hasta donde está la caja hasta ahí entraría la pastilla ya que yo decido si lo cierro completamente o lo dejo abierto para aquí proceder entrar la pastilla porque las pastillas reposan solo en lo que es el cuerpo ya las piezas de las patas no porque esa solo les había dicho que estaba montada estaba pegada estaba puesta por si deseo darle movimiento si yo quisiera puedo quitar esta pierna porque solo está pegada y sacarla con diferente movimiento y así la deseo con el pie hacia arriba y el otro normal como lo tiene levantadito ya entonces hasta ahí procedemos ahora a vestirla y nego que estoy procediendo a vestirlo ya tengo la parte de la cabecita le monté una tira de papel que me había sobrado para mientras y así cuando ponga la pieza original no se vea el color del periódico de la carta pesta procedo a vestir la piñata ya le vestí la cabecita ya le puse previamente el engudo un engudo espeso lo dejé secar se corte una tira para ponerlo en la parte de aquí y después procedo a ponerle una tira más gruesa para que tape entonces hay muchas maneras de vestir una piñata tú decides cuál es la que más te gusta la que más se te aplique y que sea más factible para ti por qué por qué una tira porque después voy a poner una entera entonces lo que yo quiero primero es marcar el borde de arriba y por qué lo pongo doble lo pongo doble para que la parte de abajo pueda ser más movible y va a tener arrugas así y la de arriba que me quede un poquito rectecita entonces aquí sería si yo quiero lo dejo hasta ahí o voy bajando el marco se fijan aquí más que todo hay piñata que la puede pintar o ponerle papel alisado como el papel alisado el mismo papel en este le echa bastante goma y solo lo vas pegando lo vas aplastando lo más que pueda estirando lo más que pueda es muy difícil pero eso funciona más con 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 el papel china casi casi con el papel crepe es muy complicadito entonces qué color escogí este color porque el personaje es un constructor se ven viendo aquí ya por lo menos ya voy tapando la parte esta hasta abajo por el momento así vamos ya aquí ya procedí le puse los cuadritos que le dije pero qué voy a hacer ahora voy a conseguir un tuco de papel cuadrado al cual le voy a recortar un círculo para meterlo así y que me entre y me tape estos pequeños orificios entonces cómo lo voy a hacer vamos a ver ahora entonces ya corté el tuco de papel ahora voy a cortar una forma circular entonces ya aquí ya corté ahora procedo a abrirlo y pasarlo por acá esto es lo que yo le decía calculando que no se rompa miren casi casi al cálculo y eso que no medí cómo yo saqué esa medida ya les voy a enseñar porque fue más que todo al cálculo entonces la medida tú calculas así digamos que este es mi mi círculo entonces yo digo agarro el papel vamos a ver esto el papel algo rectecito así yo digo bueno voy a cortar aquí aquí la mitad aquí por favor graba aquí en medio entonces calculo la circunferencia así de grande pero no le voy a dar la vuelta sino que calculo un poquito hasta acá que es lo que el pedazo que yo arranqué miren ahí entonces ya él queda prácticamente si se fijan entradito en el círculo eso lo voy acomodando y listo tú priorizas la parte de frente que es tu imagen mirenlo ya va cayendo va quedando entonces lo que va sobrando tú lo vas pisando para abajo ahí listo todavía no hemos puesto la parte de enfrente para la parte de acá en vez de ponerla recto buscamos un papel aquí este está doblado el papel vamos a calcular que tanto va a ser mi vueltecita que ella va a tener no sé si van apreciando el corte estos son cortes hacia el cálculo no están tan como para expertos que digamos pero yo solo quiero pues de que tengan una leve idea de cómo queda miren entonces yo lo pego desde el tope hasta aquí y si se fijan me queda casi completo vieron entonces eh yo priorizo la piecita aquí que quede cubierta para proceder a pegar que hago yo con este pedazo que no me dio la vuelta si se fijan todavía no he pegado puedo recortar despego puedo recortar y plisar un poco y listo ya entonces así yo le tengo que hacer sucesivamente a este brazo para que quede en ambos lados la vuelta así ahora quiero que vean opcional miraron el pedazo que yo corté que notaron que corté a la tira de atrás no la voy a desperdiciar sencillamente la vuelvo a reutilizar como pegándola del otro extremo vieron ya se ve un poco ya procedí a poner el engrudo en muchas maneras o lo pongo así paradito o así acostado que es más fácil solo lo plizo para abajo o le hago la forma corta como tengo un lado y ya lo recorto y procedo a poner como tú quieras yo voy a probar ponerlo de esta manera se fijan aquí pienso y hacia abajo pienso y hacia abajo que pasa que la capa voy a subirlo y acá si observan y así pegó que yo hago aquí la pongo doble eso para aquellos que que le gustan poner un un papel liso yo uso siempre el engrudo pero es más factible usar silicona líquida para pegar para que no se no se moje el papel no se note o cola blanca para hacer lo que es así repintarlo y ponerlo pero en mi caso esto es diferente lo que yo hago es que remarco solo el borde solo el borde si se fijan solo voy en el borde en el borde ¿por qué? porque yo voy a tener que esperar que esta pieza se seque ¿vieron? quiero que se seque bien porque esta es la que va a ir agarrada y pegada la otra no esta va a ir solo pegada por los bordes que cuando yo la baje ella no se me va a pegar y no se va a repintar mucho el periódico ahorita sí si la pego sí ¿por qué? porque está mojada la parte de abajo bueno ya está ahí ya creo que es un gran avance lo que les he mostrado ya ustedes verán como vestir los brazos vestir las piernas pueden hacerlo recortando con los patrones con los moldes dibujan la pieza esta y solo pegan encima el papel en este caso es azul ponen el papel azul encima después una tira y van envolviendo igual la pierna una tirita así en forma de él lo pegan y van envolviendo así que hasta el momento aquí quedo ya después solo les mostraré la foto de cómo terminó quedando vestida más adelante algunos detalles de un video de los detalles de cómo le puse los ojos la boquita y ciertos adornitos que llevo ya le vestí un brazo procedí a pegarlo por eso se ve así lo que yo hice fue es una tira como les decía ya corté una tira de papel la cual la voy a poner doble y por el lado que no es cortada la voy a pegar en el brazo ahí no lo muevas entonces se fijan procedo pego desde abajo ahí voy dando la vuelta voy dando la vuelta y ahí gracias si se fijan ya pegué aquí ya le di la vuelta ahora lo que procedo es igual acá lo que procedo ahora es a pegar esto junto listo ya aquí solo espero que seque y todo depende para que no se mire tantas arrugas o no se mire como despintado tú le cortas un tuco de papel y lo pegas y después recortas por los bordes ya sea si lo pegas con goma de silicón caliente o con la misma que con goma normal o con el mismo engrudo pero encimita por los bordes o sea ya así vamos así va quedando se fijan no lo he dejado secar lo suficiente estoy esperando que seque un poco para proceder a forrarle lo que es perdón la parte de las patitas o las piernas no se como le llame esta es la parte de atrás si fijan quedo como yo les había dicho pegue la parte doble cara la parte de abajo con bastante engrudo quedo pegada y solo por encima pegue con la otra capa pegue echando el engrudo si notan aquí pequeño se nota y ella queda bonita queda lisita lo único que estas piñatas si hay que cuidarla de que no se golpeen ni nada porque se puede dañar y romper esta capa de acá y tendríamos que proceder a volver a forrarla lo del cabello solo tira los enrollos así y voy presionando y juntando para que le haga el efecto que él tiene así ya hasta ahí pegarle lo que es el cabello pero por la parte de atrás así que igual como recogidito recogidito voy subiendo hasta llegar a la coronilla y después procedo a pegar la otra pieza la piñata bueno ya procedo a pegarle lo que es la parte del cabello así y esta parte lo acomodo aquí entonces ya aquí ya vamos y terminé listo ya terminé lo que es la piñata del lego del constructor ya así ella va a quedar no le voy a hacer más detalles así que hasta ahí queda ya vestida y por la parte de acá de el cabello ahí se abre aparte de colgarse ahí entran lo que es la la pastilla y después se cierra y se vuelve a acomodar lo que es el cabello así que nadie se daría cuenta de que ahí llevaría el orificio para las pastillas así que ahí está terminada lo que es todo todo tipo de